Nosotros hemos puesto mucho esfuerzo y en ese esfuerzo a todos y cada uno de los que hoy tuvieron el coraje de defender la democracia, custodiando esto que para nosotros es importante, a veces ganando o perdiendo, pero que es la voluntad popular. Agradecer a los que han caminado todos los días para transmitir este proyecto, esta idea que pretendíamos, y a ustedes que fueron candidatos por llevar en alto los valores que queríamos transmitir. Yo quiero hablarles y aprovechar la oportunidad para hablarle a los resistencianos, en el cual hemos hecho una excelente elección y que seguramente con el acompañamiento de cada uno de ustedes, el próximo 10 de noviembre tendremos nuevo intendente en la ciudad de Resistencia. Porque confiamos en el coraje, confiamos en el compromiso y en la voluntad de los resistencianos. Resistencia no tiene dueño, a Resistencia y al intendente de Resistencia lo va a elegir la gente y vamos a caminar estas dos semanas que nos quedan para convertirnos en la defensa de los ciudadanos que viven en esta ciudad porque tenemos la capacidad de ser amplios, ya lo hemos demostrado, nos sentamos con el actual gobernador electo, actual intendente, tenemos la capacidad de defender a los resistencianos y esa va a ser mi responsabilidad junto a los concejales que me acompañan. A todos los que acompañaron esta elección, muchas gracias por el esfuerzo, muchas gracias por el compromiso y a mañana vamos a seguir trabajando todos juntos.